Almudena Grandes, Premio Nacional de Narrativa Española 2018, nuestra invitada hoy en Literatura para Oír. El Premio Nacional de Narrativa Española y va hasta 1976 cuando tres militares toman el poder en Buenos Aires. Como lo dice el acta del premio, esta novela es la cuarta entrega de un ambicioso proyecto narrativo que lleva por título Episodios de una guerra interminable. En su novela, que se centra en la historia de la posguerra española, con aportaciones a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ha conseguido un difícil y preciso equilibrio entre lo imaginado y la lealtad a la verdad histórica. Entre las novelas de Almudena Grandes están Las edades de Lulú, Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón, El corazón helado, entre otras. En 2010 comenzó la serie Episodios de una guerra interminable con Inés y la alegría, título que ha merecido varios premios como el de la crítica de Madrid, el Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara o el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. El segundo título de la serie fue El lector de Julio Verne, del año 2012, el tercero Las tres bodas de Manolita en 2014 y el cuarto y ahora premiado Los pacientes del doctor García. De esta novela, un abrebocas en literatura para oír. Es 25 de julio de 1936 y Johannes Bernhard está en Beirut. El compositor Richard Wagner, al que esta pequeña ciudad del este de Alemania debe su fama universal, tiene mucho que ver con la visita de Bernhardt. De hecho, el coche en el que ha viajado desde Múnich se detiene precisamente ante la fachada de Bamfrid, la hermosa villa que el músico edifica aquí gracias al patrocinio del rey loco, Luis II de Baviera. En 1936, la dueña de Bamfrid es Winifred Wagner, viuda y heredera de Siegfried, único hijo varón del compositor al que su cuerpo da cuatro hijos antes de que su alma se entregue a otro amor. El acontecimiento más importante de su vida sucede en 1923, cuando un enérgico joven de 34 años se presenta a la familia Wagner tras asistir a una función del festival de Beirut. Es el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, pero el motivo de su visita no es político. Está convencido de que no existe una obra comparable a la de Richard en toda la historia de la música y quiere dejar constancia de su fervor ante los herederos del compositor. La joven esposa de 26 años asiste en segundo plano a una apasionada declaración que inspira en ella una pasión aún más desmedida. Desde ese momento, Winifred vive exclusivamente por y para Adolf Hitler. La íntima amistad del Führer con Winifred Wagner hace circular en Alemania toda clase de rumores durante más de una década. Johannes Berhard seguramente los conoce y su ignorancia acerca de la dosis de verdad que puedan encerrar incrementa quizás su nerviosismo en la antesala donde espera la llegada de la pareja que asiste en esos momentos a una impecable representación de Siegfried. Desde allí, no se escucha la orquesta, las voces de los intérpretes que han logrado arrancar a Hitler de Berlín para traerlo una vez más al festival de Beirut y a la amorosa hospitalidad de Frau Wagner. Johannes Berhard ha hecho un viaje mucho más largo para estar aquí. Hasta la mañana del 23 de julio de 1936, la trayectoria de este empresario alemán de 39 años es una anodina sucesión de fracasos. Sin perspectivas en su país, en la primera mitad de los años 30 emigra a España, pero tampoco tiene suerte en la península. Va a buscarla en el protectorado español de Marruecos y fija al fin su residencia en Tetuán, donde no consigue nada mejor que un empleo en una empresa alemana de importación y exportación. Pero Berhard, veterano miembro del partido nazi, actúa además como el hombre en Tetuán de la AO, la organización exterior de su partido y mantiene excelentes relaciones con el mariscal Hermann Göring. Así, el 17 de julio de 1936, la sublevación del ejército español en Marruecos le ofrece la oportunidad que ha buscado durante años con mucho esfuerzo y poco éxito. Berhard se apresura a ponerse en contacto con los militares rebeldes. No es, ni mucho menos, el único nazi que vive en España, ni siquiera el único del Marruecos español, pero sí el más rápido, el más audaz, el que obtendrá por ello el favor de la fortuna. Sin más argumentos, ninguna garantía más allá de su propia vehemencia se ofrece para hacer de intermediario entre los militares golpistas y el mismísimo Führer y ese alarde cambiará su vida para siempre. El primer golpe de suerte de Berhard es que el comandante militar de Canarias sea precisamente Francisco Franco. El segundo, que cuando éste todavía no es ni mucho menos la cabeza principal de una rebelión que dirige el general Mola por delegación del general Sanjurjo, jefe supremo de los rebeldes muerto en un accidente de avión tres días antes, acceda a reunirse con él en Tetuán el 23 de julio por la mañana. El tercero, encontrar un avión de Lufthansa disponible y convencer a su piloto, Alfred Henke, de que le lleve a Berlín junto con el jefe del partido nazi en el protectorado Adolf Lagenheim y el capitán de aviación Francisco Arras Monasterio, jefe de las fuerzas aéreas sublevadas en Marruecos. Una vez completa la tripulación, sus miembros se hacen una foto ante el aparato en el que van a cruzar media Europa. En ella, Berhard posa con una sonrisa y un sobre en la mano. A partir de ahí, la suerte, antaño esquiva, se alía descaradamente con él a las cinco de la tarde del mismo día 23, el Junkers JU-52 despega del aeródromo de Tetuán en dirección a Sevilla, donde Henke se arriesga a un aterrizaje forzoso, porque la pista, detablada, carece de luces de balizamiento y el motor del avión presenta una avería. Reparada en el mismo aeródromo, prosigue el vuelo hasta Marsella, donde está previsto repostar combustible. Los franceses exigen cobrarlo en francos. Berhard y sus compañeros no consiguen cambiar dinero. Parece que su viaje termina allí, pero esos problemas también se resuelven, también de milagro, y logran proseguir hasta Stuttgart, pese a que Henke, en principio, se niega a aterrizar en suelo alemán por miedo a las represalias que Lufthansa pueda ejercer contra él, un piloto civil que ha abandonado su base sin permiso. Desde Stuttgart, el vuelo hasta la capital de Alemania es un paseo. Rudolf Hess, máximo responsable del NSDAP en Berlín, en ausencia de Hitler, recibe a Berhard, autoproclamado jefe de la expedición, pese a que Leggenheim ocupa un cargo superior en el partido y decide apoyar su causa. Ofrece a los recién llegados su avioneta particular y los acompaña a Múnich, donde les espera un coche que les deposita en Bumfrid al atardecer del 25 de julio mientras Adolf Hitler disfruta de la música de Wagner en el palco de su amiga Winifred. Ella ha preparado una pequeña recepción para su invitado, pero al Führer le interesa más la carta que Berhard le trae desde Tetuán. Escrita a mano por el propio Franco, su contenido no rebasa la mitad de una cuartilla, dejando un espacio libre para añadir la traducción. Pero su portador, que se tomó el trabajo de copiarla, nunca la vertió por escrito al alemán. En el momento culminante de su existencia, prefirió leer directamente en su lengua materna estas palabras de Francisco Franco. Excelencia, nuestro movimiento nacional y militar tiene como objeto la lucha contra la democracia corrupta en nuestro país y contra las fuerzas destructivas del comunismo organizadas bajo el mando de Rusia. Me permito dirigirme a vuestra excelencia con esta carta que le será entregada por dos señores alemanes que comparten con nosotros los trágicos acontecimientos actuales. Todos los buenos españoles se han decidido firmemente a empezar esta gran lucha para el bien de España y de Europa. Existen severas dificultades de transportar rápidamente a la península las bien comprobadas fuerzas militares de Marruecos por falta de lealtad de la Marina de Guerra Española. En mi calidad de jefe superior de estas fuerzas ruego a vuestra excelencia me facilite los siguientes medios de transporte aéreo. Diez aviones de transporte de la mayor capacidad posible, además solicito veinte piezas antiaéreas de veinte milímetros, seis aviones de caza Heinkel, la cantidad máxima de ametralladoras y de fusiles con sus municiones en abundancia, además bombas aéreas de varios tipos hasta quinientos kilogramos. Excelencia, España ha cumplido en toda su historia con sus compromisos. Junto con esta carta Berkhand entrega a Hitler un croquis de la situación de la guerra dibujado también a mano de Franco. El Führer, muy impresionado, se guarda ambos documentos. Al día siguiente ordena que se trasladen a España no diez, sino veinte aviones de transporte con sus tripulaciones completas y todo el material bélico que se pueda cargar en ellos. A lo largo de la siguiente semana esos veinte Junkers alemanes llevan desde Marruecos hasta Sevilla a unos quince mil soldados. Francisco Franco no olvidará jamás el favor que le ha hecho Johannes Bernhardt. Madrid 19 de noviembre de 1936 La verdadera matanza empezó el día 16 en la puerta del sol una bomba alemana de 500 kilos abrió un agujero que dejó a la vista los raíles del metro sembrados de cadáveres. Desde entonces hasta que mi jefe me mandó a casa a dormir los bombardeos no habían cesado ni de día ni de noche. No quiero verte por aquí hasta las ocho y media. Cuando estaba a punto de replicar levantó la mano en el aire. Vete a tu casa y métete en la cama es una orden. A las dos de la mañana del 19 de noviembre de 1936 llevaba casi 42 horas encerrado en el hospital de San Carlos. Había dormido un rato en un catre de la sala de guardias y había bebido litros de café. Lo demás había sido el infierno. Cuando me quité la bata húmeda y sucia empapada de manchas de sangre de muchas personas distintas había perdido ya todas las cuentas. No habría sabido calcular cuántos miembros había amputado, cuántas heridas había cosido, cuántas veces me había visto obligado a decidir entre dos cuerpos destrozados para regalarle a uno, vamos que yo creo que a esta la sacamos adelante, la vida para darle a otro, a este lo dejamos que no hay nada que hacer, la muerte. Al final ya ni siquiera me acordaba de bajar el volumen de mi voz antes de emitir el veredicto. Estaba tan cansado que no llegaba a percibir mi propio agotamiento pero no tenía sueño. Me sentía misteriosamente despierto como si me hubieran brotado un par de sentidos de más capaces de suplantar a mis antiguos nervios para sumergirme en una vigilia insana y amarilla. Mis ojos percibían un resplandor apagado imposible, nimbado los contornos de todas las cosas. Mis oídos distinguían un eco en cada sonido, mis pies avanzaban sobre el suelo como si flotaran, como si nadaran en un estanque turbio entre vapores de agua caliente. Todo era lento y frenético a la vez mientras seguían llegando cuerpos y más cuerpos y otros cuerpos destrozados, sus dueños a veces conscientes, otras no y casi todos lloraban, chillaban, se quejaban pero algunos sólo miraban a su alrededor en silencio con los ojos muy abiertos. Esos eran los peores porque presentían que iban a morir y eran pocos pero eran muchos, eran tantos para ser tan pocos, nosotros tan inútiles para salvarlos que a veces se me olvidaba todo, quién era yo, qué hacía allí, qué nos estaba pasando, hasta que veía una posibilidad, un cuerpo casi entero, un corte limpio, un rosario de heridas de metralla, aparatosas pero superficiales y entonces en un instante me acordaba de todo, vamos, deprisa, deprisa con este Podemos, te lo digo en serio Guillermo, así no me sirves para nada, lo único que nos falta es que te desplomes y te abras la crisma, hazme caso por favor. El último de aquella noche era un niño grande, un muchacho de 13 o 14 años que había llegado sin pies, la pierna derecha reventada justo debajo de la rodilla, la izquierda hacia la mitad del muslo. Muy bien, levanté la vista de aquel destrozo para mirar a mi jefe y asentí con la cabeza, termino con este chaval y me voy, te lo prometo. Era muy guapo, tenía la nariz pequeña, la boca carnosa, las pestañas largas, espesas, la frente ancha y una mandíbula cuadrada varonil. Lo primero que pensé al verle fue que habría vuelto locas a las chicas de su calle si la puntería de un piloto que ni siquiera habría sabido pronunciar su nombre no le hubiera dejado tuyido para siempre. después me fijé en el papel que asomaba del bolsillo de su camisa una hoja cuadriculada arrancada de un block doblada en cuatro o cinco líneas escritas a lápiz con una caligrafía picuda de colegio de monjas y una sola falta de ortografía. un cuarto de leche media de harina media de huevos dos huesos de jamón y el pan después de leerla volví a meter la nota en su bolsillo y mientras le cosía los muñones pensé solo en su madre la mujer que se torturaría durante el resto de su vida por haber mandado a su hijo a la calle a hacer los recados precisamente ese día precisamente a esa hora si es que no había muerto en el mismo bombardeo. Después de haber respirado durante tantas horas la atmósfera viciada caliente del hospital el aire de la calle me hizo casi daño y me sentó bien al mismo tiempo. Hacía mucho frío aquella noche volvería a helar pero el portero me ofreció un cigarrillo y se lo acepté. No tenía prisa entre otras cosas porque no sabía cómo iba a arreglármelas para llegar a casa. En un taxi pero Bernabé siempre lo sabía todo y me dio junto con la solución un informe abreviado de cómo se habían puesto las cosas durante mi encierro. En el primero que llegue no se preocupe el ayuntamiento ha tirado de ellos porque las ambulancias no dan abasto y los coches fúnebres ya no digamos. Llevan todo el día yendo y viniendo trayendo heridos llevándose cadáveres. En el cementerio han empezado a cavar fosas comunes ¿sabe? Porque no pueden enterrar como es debido de tantos muertos como hay. Mientras terminaba de decirlo avanzó unos pasos con el brazo en alto para parar un taxi que iba en efecto a la morgue del hospital y convenció a su conductor de que era mucho más importante que me llevara a mí a la calle Hermosilla. Él aceptó sin rechistar y no quiso cobrarme la carrera. Fíjese en mi cara dijo solamente con una sonrisa y si me encuentra mañana encima de una camilla tráteme bien. Ojalá no haga falta muchas gracias. La calle estaba desierta pero su aspecto no parecía distinto al que habría ofrecido en la madrugada de cualquier otro jueves de otoño excepto por las detonaciones de las bombas que se oían muy lejos los resplandores que iluminaban el cielo de otros barrios de la ciudad. En noviembre de 1936 todavía no sabíamos que los pilotos de la Legión Cóndor tenían instrucciones de no bombardear el barrio de Salamanca donde residían las mejores familias de la ciudad y la de algún que otro advenedizo como mi abuelo Guillermo el respetabilísimo comisario de policía que había podido comprarse un buen piso en aquel barrio gracias a los secretos ingresos de su triple vida. Tengo un agujerito aquí y aquí que me habla por las noches y no me deja dormir. Ningún vecino de Hermosilla 49 habría sospechado que la letra de aquel cuplé y las de otros aún más picantes fueran obra de don Guillermo Medina policía a jornada completa y dramaturgo por vocación en sus ratos libres que cada temporada tenía mucho gusto en invitarles al estreno de un dramón histórico en verso o en prosa que firmaba con su propio nombre. ¿Y me dice? ¿Qué me dice? Pues me dice, chica, ocúpate de mí que así no puedo seguir. Pero aquellas obras tan serias representaban un porcentaje muy pequeño de los ingresos que mi abuelo percibía por otros textos que firmaba con seudónimo va de bills libretos de revistas atrevidas y sobre todo letras de cuplés como aquel que se había hecho célebre y di que sí y di que sí tápame este agujerito que no me deja vivir. Aquella producción literaria clandestina de calidad muy superior a la de su obra dramática y cuya escritura le divertía mucho más aunque se sintiera culpable por ello había pagado el bienestar de su familia una casita en Saraus mi carrera de medicina y el principal derecho de un edificio que parecía aquella noche tan tranquilo como si perteneciera a una realidad aparte una ciudad distinta de la mía. Hoy en Literatura para oír un abre bocas de la novela Los pacientes del doctor García del año 2017 de la escritora Almudena Grandes Premio Nacional de Narrativa Española 2018 Tápame, 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 que tengo frío ¿Cómo quieres que te taque si yo no soy tu marido? ¡Olé!